El equipo ha confiado, con muchas ganas, ha trabajado muy bien y preparado para enfrentar el partido del domingo. Como cada partido y como llevamos hablando desde hace 7 meses creo, un partido muy importante, 3 puntos muy importantes, 3 puntos con los que de sumarlos daríamos un salto importante porque saldríamos de esa última posición en la que quedamos después del último partido y más allá de eso, también la importancia de la rivalidad, rival ciudadano, rival con el que compartimos estadio. Yo creo que sería, igual que hablábamos hace dos semanas, de un bonito regalo para la afición, el sacar los 3 puntos. Yo creo que después de los resultados que se han dado, yo creo que no habría mejor manera de volver a enganchar a la gente que ganando contra Atlas. Bueno, yo creo que Atlas ya tiene una base, un equipo que lleva ya varios torneos jugando juntos, se han reforzado bien también. Personalmente creo que tienen el mejor centro del campo, veas por donde lo veas, de la liga, del torneo. Bueno, han empezado con algún resultado negativo, pero empezaron fuertes también los primeros partidos, ganaron en el Volcán, que no todos los equipos ganan allá. Y bueno, lo hemos visto, ya lo conocemos, no es un rival desconocido para nosotros y intentar, sabemos que ellos se sienten muy bien con el balón, pues intentar quitárselo lo máximo posible. ¡Suscríbete al canal!